Fiorella Cayo, pertenece a una familia de talentos. Sus hermanos son, Bárbara Cayo, Stephanie Cayo y Mario, Max Cayo. Estudió en el Colegio Reina de Los Ángeles de la Molina. Una vez graduada, estudió la carrera de Ciencias Publicitarias. Concursó a los 14 años. En el programa Buscando a la Paquita Peruana ha conducido por la presentadora brasileña Susa. Fue la coanimadora del programa de concurso El Baúl de la Felicidad. Su debut como actriz lo hizo en la serie de comedia Pisco Sour. Participó en la telenovela Obsesión. Posteriormente protagonizó la telenovela Juvenil Torbellino, que alcanzó mucho éxito a nivel nacional e internacional. El año siguiente, fue una de las conductoras del programa Concurso a Mil por Hora. Desde el año 2000, dirige la Escuela de Talentos Dance Studio, donde se promueve el teatro, baile y canto para jóvenes, niños y adulto, donde han podido prepararse nuevos rostros de la televisión peruana como Carolina Cano, María Gracia Gamarra, Stephanie Cayo, Gisela Ponce de León, Raúl Suazo. Entre otros Fiorella debutó como cantante lanzado el disco Torbellino, que recopilaba sus sencillos de las bandas sonora de la telenovela Torbellino. Junto a su hermana, Bárbara Cayo formaron un dúo y lanzaron el disco Versión 0.1, logrando un disco de platino. Cayo concursó en el reality show de baile El Gran Show. Primera temporada conducido por Gisela Valcarcel, donde hubo el segundo lugar tras tres meses de competencia. Gracias a su segundo puesto clasificó a la última temporada del año llamada El Gran Show. Reyes del Show, donde quedó en tercer lugar después de dos meses de competencia. Gracias por ver el video.